Lali es una modelo de moda italo-caboverdiana, modelo de talla grande, agente de viajes, viajera ávida, bloguera, activista corporal positiva, creadora de contenido, estrella de Instagram, influyente en las redes sociales y propietaria de Tempo di Viaggi, una agencia de viajes. Lali Tempo di Viaggi nació el 11 de julio de 1994 en Italia. Tiene 29 años en 2020 Hour. Su signo astrológico es cáncer. Lali nació y creció en Italia. Vive en Italia y Santa María, Cabo Verde. La Barbie italiana modela en Instagram desde noviembre de 2018 y ha atraído a miles de seguidores a su cuenta de Instagram homónima, gracias a su voluptuoso cuerpo y sorprendentes contenidos de modelaje. La gran modelo, atrevida y hermosa, ha trabajado con algunas de las mejores marcas como Shane Carve, Shane Official, Shane Italy, Joins Plus, Joins Official, Plush Official y varias otras marcas de moda. Al activista del amor propio y la confianza en su cuerpo le encanta viajar, la naturaleza y pasar tiempo en un entorno natural. Lali Tempo di Viaggi mide 5 pies y 8 pulgadas de alto o 172 centímetros, tamaño de busto. 40 pulgadas o 101 centímetros, tamaño de cintura. 34 pulgadas o 86 centímetros, tamaño de cadera. 49 pulgadas o 124 centímetros, tipo de cuerpo. Voluptuoso. Tiene un hermoso cabello color burdeos y color de ojos marrones. Estado civil. Casado. Nacionalidad. Ítalo Cabo Verdiana.